Bueno, si ustedes también conocen personas que sufran de Alzheimer, Parkinson, demencia senil, problemas de melancolía, problemas de tristeza, problemas de depresión, que se quieren morir, que se quieren suicidar, que mantienen temblorosas, que mantienen con los pensamientos irracionales, yo tengo un tratamiento, se llaman gotas de oro. ¿Cómo se fabrican estas gotas de oro? Se fabrican a partir de oro de 24 kilates, perdón, oro de 24 kilates en un proceso de electrolisis. El oro ha demostrado proveres curativos dentro de nuestro organismo. Mire que para el cáncer es supremamente rápido, pero también para el sistema nervioso. Controla, mejora la parte mental, desarrollo mental, desarrollo de la memoria, y ataca estas inflamaciones, este problema neurocerebral, este daño neurocerebral y mejora el rendimiento de las neuronas, la reproducción de neuronas. Mira, gotas de oro, fabricadas a partir de oro de 24 kilates en un proceso de electrolisis. No olvide green light y medicina alternativas. Mira, gotas de oro de 24 kilates. Mira, gotas de oro de 24 kilates. Mira, gotas de oro de 24 kilates. Mira, gotas de oro de 24 kilates.